Y ya hace años, años que se está trabajando acá en Itatí, porque es un barrio con muchísimas familias de la ciudad de Rosario que necesitaba las mejoras, como decían los vecinos. Se hicieron cloacas, tenemos agua, tenemos luz, faltan muchas cosas. La estructura de Rosario de por sí falta ser montón. Uno va, se queja, pero los resultados se ven. Hay que tener paciencia, así como ustedes ponen de su parte, también nosotros tenemos que poner de la parte nuestra, que es cuidar lo que nos dan. El plan Abre crea oportunidad. No solo genera infraestructura, mejora la vivienda, sino que convoca a los chicos a nueva oportunidad, convoca a los vecinos a participar y opinar sobre cómo quiere que su barrio mejore. Hace que las instituciones y las organizaciones que trabajan en el barrio también participen, opinen, discutan, critiquen, pero fundamentalmente se involucren. Nosotros estamos muy contentos de este proceso. Son de los que decimos, lleva mucho tiempo como la vida de las personas. A veces nos lleva mucho tiempo, pero siempre se mueve hacia adelante. Y eso es lo importante. Seguramente aparecerán nuevos desafíos. Estamos también con luz segura, me había olvidado, con el plan Abre, para que cada vecino tenga la oportunidad de tener un medidor y tenga la garantía que no le van a cortar la luz, que no va a tener cortes de luz. Ese es un proceso muy importante para nosotros y también para todos los vecinos del barrio. Así que a seguir, que hay mucho por hacer y lo vamos a hacer juntos. Muchas gracias. Recibimos para construir el baño, para nosotros y para todos los vecinos que nos faltan. Estamos muy agradecidos por el paso que están dando. Yo tengo el bauche del baño, se hizo cloaca, se hizo los pasillos mejoramiento, se abrieron las calles, se cerraron pasillos que por ahí era inseguro. Y bueno, se cerraron muchos pasillos. Muy lindo todo. Y ahora nos faltaría que nos pongan las luces, los medidores para las luces y ya estaríamos completos porque tenemos cloaca, tenemos agua. Faltaría eso y un poco más de luz, iluminación por ahí, pero está medianamente bien.